Gracias por suscribirte. Mientras se espera a Meghan en Alemania, ella disfruta de una excursión hamburguesa en California. Mientras el príncipe Harry se encuentra en Alemania para asistir a los Juegos Invictus, Meghan Markle disfrutó de una salida en solitario en California. La visita de Meghan Markle a Alemania se hace esperar. El domingo 10 de septiembre, la duquesa de Sussex fue vista en su coche en California, pidiendo una hamburguesa en un autosíneo. Pasó el momento con una amiga, a la espera de reunirse o no con su marido, el príncipe Harry, que se encuentra en Dusseldorf. Sonriente y con gafas de sol cilín, Meghan Markle fue fotografiada pidiendo desde su coche en la cadena de restaurante Sin N.A.O. Burger. Aunque esta vez estaba en compañía de una amiga, la duquesa de Sussex acostumbra a ir a este restaurante de comida rápida con el príncipe Harry, su restaurante favorito, según declaró a Bagley Markle. Situado a medio camino entre Los Ángeles y su lugar de residencia, dijo. Es muy divertido pasar por el Breakthrough y sorprenderles. ¿Saben lo que hemos pedido? Este famoso pedido fue revelado por el príncipe Harry a la revista People. Pido dos dobles, estilo animal, patatas fritas y una Coca-Cola, y eso es solo para mí. Meg pide una hamburguesa con queso y patatas fritas con jalapeños. Yo me conformo con ketchup y su salsa especial, compartió, asegurando que todo está buenísimo. El duque y la duquesa de Sussex se encuentran actualmente a distintos lados del Atlántico. El príncipe Harry está cumpliendo compromisos en Europa, haciendo primero una parada en Inglaterra para asistir a una gala benéfica. Tras dedicar unas emotivas palabras a su abuela, la reina Isabel II, en el primer aniversario de su muerte, al día siguiente adquirió a la capilla de San Jorge en Rimsor, donde está enterrado. A continuación, el príncipe Harry voló a Alemania para inaugurar los Fuegos Indictus el sábado 9 de septiembre. Cuando se anunció la llegada del hijo menor del rey Carlos III, el portavoz de Sussex dijo que su esposa se reuniría con él unos días más tarde. En Dusseldorf queda la duda de si la duquesa hará el viaje. Mientras tanto, parece que ha encontrado algo en lo que ocupar sus días.